Lo dijimos en el inicio, la cuestión de Colombia es fundamental, son las elecciones que vienen bastante complicadas, pero también con algún augurio. Para tener información de buena mano y fuente compañera, como quien dice, es que estamos en comunicación con Camila Sastre, ella es politóloga y secretaria general de la Fundación Lasos de Dignidad, un organismo que ha tenido mucho vínculo desde su fundación hace algunos años con la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Camila, muy buenos días, aquí en Buenos Aires. Olivia Rebursen, para Aligar Mi Amor, el programa de la Liga, te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un saludo a todas las personas que están compartiendo este programa, a los que nos están oyendo. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir espacios con ustedes. Bien, gracias Camila. Bueno, lo decíamos, ¿no? La situación de estas elecciones, la posibilidad de algún cambio, de que Gustavo Petro se imponga, pero las dificultades estructurales que tiene el pueblo de Colombia en sus luchas, en sus reclamos sociales históricos, se ven nuevamente en un desafío este fin de semana. ¿Qué análisis hacen ustedes como militantes y como activistas por los derechos humanos en ese país? Bueno, nosotros digamos que estamos en una situación que no se sale de la naturaleza de nuestra sociedad. Es una situación complicada y también digamos que pone algunos elementos en contradicción que nos ayudan a hacer como un análisis de lo que está pasando. Primero, estamos como ante la posibilidad de generar algunos cambios, no solo por la llegada de Gustavo Petro a la posibles llegadas de Gustavo Petro a la presidencia de la República, sino también por una serie de movilizaciones y una serie de organización social que se ha venido recomponiendo en los últimos años en Colombia y eso ha brindado algunas posibilidades de cambio. Sin embargo, también vemos un repunte del conflicto en algunos territorios del país, la reaparición de grupos paramilitares, la reorganización de grupos armados que han estado atacando de manera constante los liderazgos sociales y también a las personas que están en proceso de reincorporación o que hacen parte de procesos políticos que le apuestan a la construcción de la paz. Entonces, eso nos pone en un escenario que, si bien es bastante complejo, también nos brinda algunas posibilidades para volver a reorganizar la sociedad en torno a banderas grandes como la construcción de la paz, la justicia social, que en algún momento estaban un poquito desdibujadas después del acuerdo de paz, después de la firma del acuerdo de paz, porque si bien ese fue un avance gigantesco para nuestra sociedad, también nos ocasionó o tuvo como consecuencia una desmovilización de las personas que hacían parte de organizaciones sociales que venían llevando la bandera de la justicia social, porque en algún momento desde el establecimiento se intentó construir ese imaginario colectivo alrededor de que cuando se firmara el acuerdo o con la dejación de las armas de parteras para que se iba a solucionar todo y pues evidentemente eso no pasó. El problema era más estructural, ¿no? El problema siempre del conflicto colombiano ha sido estructural y definitivamente las causas que generaron el conflicto no han sido resueltas de ninguna manera y por el contrario creo que se están profundizando, pero eso pues también esa agudización de las contradicciones pues también nos brinda unas posibilidades de movilización social mayores y bueno, una esperanza. Camila, un poco lo anticipabas, ¿no? Pero un tema que venimos trabajando desde este programa y que nos parece muy preocupante es este reaparecer de una violencia institucionalizada desde las derechas, tanto desde el Estado colombiano que siguen sus planes guerreristas, ¿no? A través de Duque y sus candidatos, o uno lo escuchaba este Federico, no recuerdo bien el apellido, pero que pedía más mano dura y más cárceles, digamos, cuando sabemos que Colombia es el país con más cárceles en América, creo que más que en Brasil incluso, y digamos un recrudecimiento de una violencia estatal y para estatal. Muy grande, ustedes como militantes y activistas de derechos humanos han hecho alguna denuncia específica en los últimos tiempos, en torno a la campaña incluso. Claro, claro que sí. Digamos que nosotros como organismo veedor de derechos humanos estuvimos como muy presentes y construimos un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando estuve en Colombia verificando el tema de la violencia estatal y de la violencia policial en las movilizaciones en el paro nacional, pero también hicimos parte de los informes de los cuales como consecuencia salió la sentencia de estado de cosas inconstitucionales en el incumplimiento de la implementación del acuerdo de paz. Todo esto está articulado a que nosotros pensamos y consideramos que acá no se ha desmontado la doctrina del enemigo interno y eso ha llevado, porque finalmente es esa doctrina y es ese pensamiento del que ha legitimado a la derecha y a su forma de gobernar y esto no ha salido de su discurso. Acá sigue existiendo esa manera de construir un enemigo interno y en este caso es todo lo que tiene que ver con liderazgos sociales y movilización social que ha tratado de frenar las disposiciones gubernamentales que van en contra de los derechos humanos. Entonces, como consecuencia de eso, también hemos podido ver la ola de judicializaciones a las personas que hicieron parte de las movilizaciones sociales, que hicieron parte del paro nacional, que es otra forma de castigo, ¿no? O sea, no solo es la violencia como tal física que está enmarcada en el accionar de la fuerza pública y de los grupos paramilitares que salieron en algún momento a relucir dentro de estas movilizaciones, sino también es la consecuencia y es el accionar del Estado después de las movilizaciones, que es eso de la judicialización y de nuevo revivir esas épocas de grandes pescas milagrosas en las que los líderes sociales salían a... estaban judicializados y en la cárcel. El único elemento, digamos, que se diferencia ahora es que definitivamente el delito político se ha desnaturalizado en Colombia después del acuerdo de paz y la mayoría de estos líderes y lideresas están siendo juzgados por delitos comunes que hace muchísimo más difícil su defensa y hace, digamos, que le quita todo lo político a su accionar dentro de la movilización social. Claro, sí. Pero pues nosotros seguimos en pie de lucha en la defensa de los derechos humanos. Una pregunta que se me ocurre, Camila, tiene que ver con una situación que trasciende Colombia, digamos, esta posible llegada de Gustavo Petro al gobierno con todas las dificultades que vos señalás y seguramente que de ganar efectivamente las elecciones tendrá que enfrentar un aparato estatal consolidado, institucionalizado, realmente criminal, brutal, de tantos años de genocidio y represión en Colombia, pero que además se da en un momento en que América Latina tal vez no esté pasando su mejor momento, digamos, si bien no hay esta oleada brutal de gobiernos de derecha que ganan elecciones como hubo hace un par de años como Bolsonaro, Lazo o Macri aquí, pero que claramente los gobiernos democráticos están mostrando muchas dificultades y cierta actitud timorata, por decirle de un modo benévolo, frente a los grandes problemas mundiales, entre ellos el problema económico mundial, una crisis económica mundial vinculada a la crisis sanitaria que nos ha asolado en los últimos años. Bueno, pues nosotros, o sea, digamos que nosotros hacemos un análisis también desde la posición colombiana, también, digamos, aceptando que Colombia nunca ha hecho parte de esos escenarios en donde América Latina ha estado mejor parada. O sea, cuando se dieron los gobiernos democráticos nosotros tampoco estábamos ahí. Claro, no, no, es cierto. Entonces, el hecho de siempre estar por fuera también nosotros nos ha llevado a crear articulaciones diferentes con las organizaciones latinoamericanas. Y lo que nosotros creemos es que en este momento si se llegase a dar un gobierno como el de Gustavo Petro, pues tampoco creemos que haya que bajar la guardia y decir que es que Gustavo Petro, él como figura, va a llegar a solucionar los problemas del país. Lo que nosotros creemos es que tiene que haber un fortalecimiento organizativo y que seguramente un gobierno como el de Gustavo Petro nos va a permitir levantar cabeza que es lo que es más difícil aquí en Colombia, que es como una serie de represión, o sea, es un estado de represión continuo que no permite que las organizaciones sociales levanten de nuevo esa posibilidad de reorganizarse, reconfigurarse y volver a armar algunos escenarios de movilización fuerte y de exigibilidad de derechos fuerte. Entonces, lo que consideramos nosotros es que en un posible gobierno como el de Gustavo Petro nosotros tengamos la posibilidad de reorganizarnos, pero también es como pasarle la responsabilidad a la sociedad de defender algunas banderas que se vayan consiguiendo porque definitivamente nosotros consideramos que Gustavo Petro no va a llegar a darnos cosas porque a él se le ocurra, sino porque detrás de él y detrás de todo este proceso de cambio hay una serie de escenarios y procesos democráticos que no se deben desconocer. Entonces, este es un momento nunca para bajar la cabeza, nunca para bajar la guardia, sino por el contrario, para que la movilización social se fortalezca, para que podamos, si es necesario, salir a la calle y defender los resultados electorales en caso de que gane Gustavo Petro, pero también de seguir haciendo la denuncia, de seguir exigiendo la garantía de derechos es porque definitivamente estamos en un escenario y en un espacio demasiado oscuro que no he dicho que creo que más para abajo no se puede y ya tocamos fondo, entonces no queda sino echar para adelante y subir. Totalmente, muy claro. Camila, estamos hablando con Camila Sastre, ella es politóloga, secretaria general de la Fundación Enlazo de Dignidad y le agradecemos infinitamente en este marco que tengo unos minutos para hablar con Aligar Mi Amor, con el programa de La Liga. Por la última pregunta, Camila, y agradeciéndote una vez más todo este tiempo, te saco de la urgencia de las elecciones y voy por el lado que ya fuimos en esta entrevista que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y la represión en Colombia. Los sabrás hace muy poco tiempo, un militante argentino, internacionalista, quien participó de las luchas sociales y populares en Colombia me refiero a Facundo Molares ha sido condenado y un juez de primera instancia ha dispuesto su extradición a Colombia que lo reclama. Si bien todavía el proceso judicial admite cuestiones de apelación, sería bueno que nos cuentes por qué sería grave que Facundo sea extraditado a Colombia y cuál es la situación del Poder Judicial en ese país. Bueno, pues digamos que el sistema judicial colombiano es 0% garantista y la política penitenciaria y carcelaria en Colombia no permite ningún tipo de garantías a los derechos humanos. Sería gravísimo que Facundo lo extraditara en la Colombia precisamente porque acá no hay ningún tipo de garantía de que a él se le respeten los derechos. Pero aparte de eso, porque también estaríamos desconociendo la labor política que ha tenido Facundo. Nosotros como fundación hemos venido acompañando a todas las campañas en torno a la libertad de Facundo y a... pues en contra de la petición del gobierno colombiano de su extradición a nuestro país. Precisamente porque nosotros creemos que eso también limita y también digamos que vuelve a poner a Colombia como enemigo de los países latinoamericanos y nosotros seguimos creyendo que esa articulación latinoamericanista sigue siendo fundamental para construir la paz en nuestros pueblos. Entonces, pues nosotros seguiremos apoyando todas las iniciativas que lleven a la libertad de Facundo y también denunciando de manera nacional e internacional esa... esa... esa intención del gobierno colombiano de extraditarlo a Colombia para... pues para señalarlo y pues para... esa satanización de lo que... de lo que históricamente ha sido la... las... los procesos sociales y el apoyo de la... de los hermanos y hermanas latinoamericanas a nuestros procesos de resistencia. Camila Sastre miembro secretaria general de la Fundación La Sobenidad integrador integrante organismo integrante de la Coordinadora por los Derechos de los Pueblos y contra la Prisión de los Militantes de la que parte también la Liga Argentina por los Derechos Humanos un organismo amigo hermano de la Liga podemos decir muchísimas gracias por tu participación en este programa. A ustedes de nuevo muchísimas gracias por la participación nosotros estamos atentos a... a seguir compartiendo cualquier espacio que se proponga y esperamos también de ustedes esa misma esa misma solidaridad y bueno acá estaremos pendientes les agradecemos mucho de estar pendientes de nosotros y hacerles toda la fuerza posible para que este fin de semana no sea una tragedia anunciada sino que sea de verdad la posibilidad del cambio para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias que estés bien. Gracias. 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 Gracias.